Esta es la 023G y que tiene una banda de transportadora de entrada y la banda de transportadora de esquí esta protegida por los acrílicos y la vamos a pasar automáticos a ver como se comporta esto para la Badia y bueno para la financiada y bueno para la financiada una banda que se puede retirar en el canal y bueno para la financiada y bueno para la financiada más instagram y bueno para que pasen todos crees hay Gracias por ver el video Gracias por ver el video